Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa. En un sábado que estuvo repleto de actividad para nuestros compatriotas mexicanos como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, ahora es turno de hablar del más grande ícono de nuestro fútbol en la actualidad, o tal vez el jugador que más nos representa en estos momentos. Así es, hablamos de Irving el Chucky Lozano, el volante que ha dejado sangre, sudor y lágrimas por la playera del Tri. El día de hoy, el equipo del Azteca, el Napoli, se impuso al Milan de Zlatan por un solo gol que los coloca empatados en puntos por el liderato de la Serie A, pero los deja en segunda posición, por ahora, por la diferencia de goles. La cancha del Estadio San Siro por la jornada 18 fue la que vivió este plato fuerte del fútbol italiano con la presencia de Lozano como titular. Los conducidos por Luciano Spalletti sorprendieron rápidamente a los 5 minutos tras un saque de esquina que anotaría es más de cabeza. A partir de ahí, el partido se tornaría gris para los del Napoli, que se echaron para atrás y fueron acorralados por el Milan. A pesar de eso, Chucky contó con varias situaciones de peligro, pero se mostró impreciso, rematando desviado o al cuerpo de los defensas. No anduvo fino nuestro niño diabólico. A los 77 minutos, el mexicano, que no tuvo una buena actuación por sus varios disparos fallidos, salió a la banca reemplazado por Mateo Politano. Nuestro héroe contra Alemania también tuvo un día negro, ya que fue el futbolista que más duelos perdió en el encuentro. 12 duelos individuales negativos contra 4 positivos. Tuvo un éxito de pases del 95% y solo remató una vez con dirección a portería. Todas las demás fueron desviadas. Ánimo, Chucky, hay días buenos y días malos. Ya llegará tu oportunidad para volver a reventar esa red. Suscríbete a nuestro canal y pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma, síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.